Alejandro Sanz ha dado el pistoletazo de salida a Más es Más, el concierto con el que el próximo 24 de junio homenajeará en el Vicente Calderón al disco más vendido en la historia de la música en España. Para ello se rodeará de amigos y colegas, entre los que se prevén nombres como Pablo Alborán, Juanes, David Bisbal, Manu y Shakira. Todos quieren hacer un dueto especial para esa noche, no vale con el ensayo de la prueba de voz, queremos hacer algo realmente que merezca la pena, para eso pido a todos que se aprendan, porque algunos me dicen ¿qué parte me aprendo? Todo, porque es que de eso se trata, de que nos lo aprendamos todos. Un concierto único para el que ya ha agotado las entradas. No, no va a haber otra fecha, yo dije que era un concierto único, irrepetible, creo que echarse atrás para en eso, pues mira, sería rentable, pero no sé si sería muy justo, y luego hay otra cosa que también la disponibilidad del localito, y la de los artistas también que van a estar, las agendas de cada uno. Hace 20 años, el disco más estuvo 67 semanas en el número uno, un álbum que vendió 2.200.000 copias en España y más de 6 millones en todo el mundo. Para celebrar este aniversario, Alejandro Sanz lanza también una nueva versión de Y si fuera ella, uno de los mayores hits de aquel álbum, en el que participan 17 artistas y cuyos beneficios irán en favor de Save the Children.